Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Trascendió que Abel Martínez le ofreció la candidatura vicepresidencial a Juan Ariel Jiménez, el hijo de Pelucho Jiménez, aquel emblemático y legendario líder fundador del partido de la liberación dominicana. Dijo que no. Eso a mucha gente le tomó por sorpresa, pero la respuesta negativa de Juan Ariel Jiménez tiene que ser vista en el aspecto político de la siguiente manera. Yo estoy aquí en Harvard, estoy haciendo realidad mi sueño, ganando bien y el compañero Abel Martínez viene a solicitarme que arriesgue eso, que lo eche probablemente a perder por dos meses de campaña. Sabiendo yo que vamos a perder esas elecciones y me detengo ahí. Que Juan Ariel Jiménez le diga no a Abel Martínez es otra señal más de que en el PLD se sabe que eso es una causa perdida. Entonces, si usted aún no lo comprende, bueno, si usted lo ve desde el punto de vista estrictamente político, pero para un joven de formación intelectual, que es una persona que ya en términos humanos ha procesado que lo más valioso que puede tener un ser humano es precisamente su intelecto y que por esa razón el propio Einstein, Einstein, a pesar de no tener dinero, dondequiera que iba era acogido, dondequiera que iba era tratado como un rey, porque aún en ese entonces el mundo conocía o entendía que lo más preciado que tiene un ser humano es su ingenio, su intelecto, su cerebro, su brillantez, su creatividad, en fin, cosas que están en el cerebro. Y el propio Einstein decía, bueno, a mí me sobrevaloran, yo me siento mal con esto, pero lo único que puede nivelar ese sentimiento de preocupación interna que tengo, porque siento que me están sobrevalorando, es saber que a una persona que se recrea en las facultades o talentos que yo tengo, es decir, lo intelectual, se le tiene en semejante aprecio. Si usted lo que piensa es en política y en el poder y en ascender socialmente a través de la misma, por un asunto estrictamente crematístico, usted no va a procesar la negativa que le dio Juan Ariel Jiménez a Abel Martínez. El muchacho está realizando su sueño, el muchacho es profesor en Harvard, está ganando en dólares con la posibilidad de escribir en los próximos años un par de libros, que le vaya bien, que gane un dinero. No hay dinero más, más grato que aquel que se gana fruto del desarrollo y exposición de tus ideas. Yo puedo hablarles de eso porque esta empresa se sostiene de mis ideas, las que expongo ante ustedes. Entonces, para mí es fácil comprender la negativa de Juan Ariel Jiménez. Es una negativa que en República Dominicana el mundo del activismo político no está preparado para recibir ese no. Es como que, ¿cómo ha sido? Que Juan Ariel le dijo que no al compañero Abel. ¿Y qué es lo que él se cree? No, no es que él se crea nada. Es que ese muchacho es un intelectual y el intelecto está por encima del poder, etc. En fin, decía Dan Smith que el recurso más valioso del universo no es la tierra o el dinero. El recurso más valioso del universo es la mente humana. Simple, ni antes ni después, nadie ha dicho nada más certero. Entonces, el muchacho es político e intelectual. Intelectual y político. Y no es verdad que él va a echar por la borda Harvard por dos meses de aventura política. Así de simple. Para sorpresa de algunos, Miguel Vargas Maldonado, Iván Lorenzo y otros políticos de la oposición manifestaron su postura contraria a la forma en la que el presidente Luis Abinader manejó la petición de Ariel Henry de que le dejase entrar de forma indefinida a territorio dominicano. Si esta opinión se hubiese emitido inmediatamente después del presidente haber dejado entrar a Ariel Henry en RD, cosa que no pasó, usted hubiese dicho, bueno, es una postura genuina. Realmente, en términos sinceros, Iván Lorenzo y Miguel Vargas así lo desean. Pero cuando uno ve a Iván Lorenzo proferir esto, y estoy en desacuerdo con él, alegando temas humanitarios, a mí en particular, en particular, no me parece creíble. En esa misma línea, Miguel Vargas Maldonado, queriendo ser más diplomático de la cuenta y navegando entre dos aguas, pero no dejando de recriminar al presidente de que se le debió dejar entrar. ¿Ante qué estamos aquí? Y para que se vea si fue correcto o no lo que hizo el presidente, yo no sé si ustedes han visto una noticia que anda por ahí de que en Puerto Rico ya le están haciendo piquetes vecinos, ¿no?, del país nuestro que viven en Puerto Rico le están haciendo piquete a la casa o al hotel, más bien, donde está hospedado Ariel Henry en Puerto Rico. O sea, los vecinos que viven en Puerto Rico identificaron ya dónde está Ariel Henry y le están haciendo su debida protesta. Es para que usted vea de lo que nos salvamos en República Dominicana. Pero en Puerto Rico no hay bandas del vecino país operando. Pero en Puerto Rico los vecinos no tienen resentimiento histórico hacia el puertorriqueño. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a trasladar a Ariel Henry a RD y vamos a pensar en las bandas que hay aquí y vamos a pensar en los vecinos que detestan al dominicano. Tenemos el caldo del cultivo perfecto para un desorden. Pero a a cambio de qué o a razón de qué más bien tanto Iván Lorenzo como Miguel Vargas se van por esa línea. Porque ellos han detectado en el tema de la crisis en la frontera al cisne negro con el potencial de producir un viraje milagroso en mayo. Si Abinader hubiese cometido el error de dejar entrar a Ariel Henry en RD las múltiples situaciones derivadas de su presencia iban a dar pie a muchas cosas que criticarle al gobierno a un punto tal de que cometió un error tan grave que puso en juego la estabilidad social del país. y ya los podrá imaginar usted diciendo que un presidente tan ingenuo por no decir otra cosa no habría de merecer cuatro años más. La razón por la cual esos políticos opositores están criticando esa postura es porque han identificado ese cisne negro en la crisis fronteriza. Sin embargo no deja de llamar la atención que periodistas comprometidos con la oposición como el propio Julio Martínez Pozo le dio su apoyo al presidente en ese sentido. Otros comunicadores también opositores o más bien comprometidos con PLD Fuerza del Pueblo también apoyaron al presidente en esa decisión. En particular dicen que él duró dos horas pensando yo como crítica digo mucho duró eso es algo que en cinco minutos él hubiese reunido en su cerebro todas las razones de peso para decirle que no y aquí él no entra pero la oposición que quiere volver al poder a como sea ¿no? identificó en el tema fronterizo ese ese tema que puede o que si hay un tema que tiene el potencial de cambiar las cosas en mayo es cualquier huevo de mediano para arriba que ponga el gobierno en la frontera. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061